Escuche por ahí que ya no eres feliz Que aquel hombre que tienes te prohíbe salir Tu sonrisa me oculta aun saliendo la luna Que ese guache te pega te ha hecho una infeliz Eres mi gran amiga por la que doy mi vida Y tu no sabes como estoy al mirar tus heridas Y un minuto más vas a volver a amar A un hombre infiel que te trata muy mal Olvídate de él que no eres un rey Ahí está tu equipaje y será la de ayer Que te manda a dormir antes de oscurecer Que no quiere mirarte chateando por ahí Sale todas las noches vuelve al amanecer Y tu cuerpo se enfría sin lo que pudo ser Yo lo he visto elegante negando tu querer Y en la ropa una huella de la chica de ayer Y un minuto más vas a volver a amar A un hombre infiel que te trata muy mal Olvídate de él que no eres un rey Ahí está tu equipaje y será la de ayer Música Música